Oye, Paco, y ya en temas del Estado de México, el grupo Atlacomulco, o Atracomucho, como dicen algunos, anda con todo en campaña para tratar de descarrilar a Delfina Gómez, ¿eh? Todo, todo lo posible. Llevamos dos semanas en campaña. Hay una guerra sucia escandalosa y espantosa justamente para descarrilar a la maestra Delfina Gómez Álvarez. Lo más reciente, bueno, primero, tenemos varios hechos recientes, pero el primero, el Instituto Electoral del Estado de México, el DIEM, o su comité de prerrogativa y eso, ha pedido que sea Ana Paula Ordórica la que modere el debate que va a ser el próximo jueves. Y eso es claramente darle una ventaja a Alejandra del Moral, ¿por qué? Pues porque es una mujer que claramente es de derecha y que es anti-4T, entonces extenderle el tapete a Alejandra del Moral Vela. Segundo, mira, aparte de los grupos de golpeadores que trabajan para el PAN, mientras ellos golpean, mientras ellos hacen campaña sucia, Alejandra del Moral se presenta como la priista buena. Hay dos caras de la campaña. Y luego, este fin de semana apareció en Ecatepec Silvano Aureoles Conejo para denostar con groserías, palabras al disonante, como quieras, a la maestra Delfina. ¿Sí? Este, entonces hay una guerra sucia verdaderamente espantosa, alentada y alimentada por el grupo Atlacomulco. Y eso te da el nivel de miedo que tienen, ¿por qué? Porque el mismo sábado, por lo menos, por lo menos 10.000 personas de Cuautitlán y Scali, la tierra de Alejandra del Moral, fueron a recibir a la maestra Delfina. Eso es un ataque virulento o una acción virulenta que hizo reaccionar al PRI. Por eso llevaron a Silvano Aureoles Conejo. 10.000 personas de apoyo a la maestra Delfina. Este, en la tierra de Alejandra del Moral Vela, pues ya te dice mucho de lo que significa. Y luego tienes al YEM, y luego tienes, mira, el sábado y domingo, en algunas, en algunos mítines de campaña de la maestra Delfina, corrió el rumor, que no es un rumor, pero que ya tiene listo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene listo el proyecto para que Morena, para obligar a Morena a que realice un proceso de elección interna nacional en este momento. Es decir, también el Tribunal Electoral se suma a esa guerra sucia, pero es claro, Janina Otálora, la magistrada, responde a los intereses de Peña Nieto claramente, y también a los de Calderón, pero ella responde a los intereses de Peña Nieto, y Regis Rodríguez Mondragón, pues responde a los intereses del PAN. Entonces, están con todo, están con todo dándole a la maestra Delfina, cuando está adelante en todas las encuestas, Vicente. Pues estemos al pendiente, porque se ponen candentes las cosas, ya ves que hubo también debate en Coahuila, y allá se dieron hasta con la cubeta, esperemos menos en el debate acá en el Estado de México, mi querido Paco. No solo...